muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y antes de nada vamos a mencionar objetos aquí está pcs de alergia antes era un pc de alguien ya hasta que conocimos a hernia la que se encarga de las cajas en esta región entonces vamos con el pc de jonathan hay donde almacenemos objetos y además de tener un buzón veamos si exactamente no hay ninguna carta vamos a dejar objetos piedra hoja piedra trueno quien sabe vamos a mirar un cartón no tengo movimientos movimientos de tipo fuego bueno yo si tiene movimiento de tipo un movimiento de tipo tierra pero tiene la semilla milagro esta podría servir para la crianza pero no me interesa la garra rápida es un objeto de hacks para pokemon lentos y ahora si vamos a mirar el resto gafas de sol no tengo los movimientos de tipo siniestro bueno garra tenía unos pero los quité los cambie por el tipo eléctrico hubiera venido mejor una un imán y ahora sí ya estamos listos ya hemos guardado objetos y ahí está se acuerdan que el principio de la aventura se sacaba una poción pues en esta generación tanto un pokémon rubí zafiro y esmeralda como en como en rojo fuego y verde hoja pues se utiliza se puede usar la pc para guardar objetos ya que los bolsillos de por sí son limitados y ahora sí en los objetos de el bolsillo de objetos es limitado no sé si el de las pokeballs o de las mts o de las vallas también sean limitados o incluso los objetos clave pero solamente los objetos tienen un espacio limitado y ahora sí y aprovechando el desorden voy a equipárselo a bueno no sé si cual tiene menos velocidad voy a mirar el de menor velocidad tendrá su garra rápida voy a mirar las características de velocidad 66 67 garra es más rápida que joshi 65 es en la menor velocidad del equipo 48 más pues más lento ahora entiendo por qué la gente tiene una velocidad tremenda que es la más rápida del equipo y macu por otra parte es el más lento el equipo así que por eso vamos a equiparle una guerra rápida a macu para que pueda atacar primero para que tenga más posibilidades de atacar de primero aunque con su tiro y tal esto ya lo deja de dudas a la cima que el caudo conozcan un momento un movimiento de tipo roca y así no bueno lo dejaremos por ahí de momento aunque podría darles la vestidura para entrenar sus puntos de esfuerzo aquí causa si en cuanto a los puntos de esfuerzo en ese juego en la tercera generación de por sí no se conoce conoce mucho no se puede saber si está máximos de los puntos de esfuerzo o no y ahora sí ya hemos hecho muchas vueltas y ahora sí vamos a continuar y si las casas están como que los habitantes de alborada no me interesa ni lo tengo en este juego hay muchos nfc es que pueden cambiar intercambiar pokemon vamos derecha derecha e izquierda y eso nos da una posibilidad de aprender poder oculto el poder oculto se adapta no me interesa aprender sonámbulo si se adapta a los de tipo a los pokemon segundos y ves que tiene los valores individuales bueno podrían sorprenderse lo fuerte que es después de todo quien sabe podría ser el campeón un pokemon volador bueno podría ser ho o parece que esos windows hacen de palomas mensajeras y por el momento no podemos acceder a ese gimnasio debido a que el camino está bloqueado así que no habrá opción que entrenar aquí por qué llevo este parasol te doy los días si me vences ah y por cierto este aspecto pues hablando de sprays reciclados este aspecto es tanto de una dama parasol como de la entrenadora guay vamos a excavar sé que roselia es tipo planta pero también sé que es tipo veneno también en esta generación roselia no tiene evolución pero a partir de la cuarta no solo tiene evolución sino también pre evolución y que se consigue si lo crías con equipado con un incienso floral en la cuarta generación se introdujo la creencia mediante inciensos así como muchas otras cosas más como otras piedras evolutivas como la piedra alba la piedra día la piedra noche entre muchos y evolucionar después de aprender cierto movimiento aunque no sé si fue en la cuarta generación que se introdujo o en la tercera mejor mejor que siga Yoshi aprovechamos su ventaja o la de la hoja ágola si o no que es de los más potentes movimientos de tipo planta que hay y derrotamos a la dama parasol clarisa un parasol no puede reparar los ataques pokemon obvio que no ni que fuera de hierro o algo parecido los diálogos de teléfono no me interesan voy a mirar que hay por allá ah por cierto esta música este ah aquí encontré un caramelo raro el caso tal de que se brilite uno de mis pokemon pues le doy caramelo raro y aumentan de nivel si ah y aquí están los periodistas de nuevo si los periodistas vamos a colocar a geek house y listo allá vamos listos o no allá vamos los periodistas gaby y teo y ahí está magneton y loadred no está en terreno adenos así que no son adaptación sería una pérdida de tiempo vamos a usar golpe roca en magneton y paz mental para aumentar la el ataque especial y la defensa especial no me sirve da mucho contra ese loadred porque de por si tienen ataques físicos pero magneton es otra cosa se ve que el golpe roca es demasiado débil pero contra pokemon de tipo acero no hay opciones vamos a hacer psíquico en loadred y me imagino que ahí acabo con eso acabo con él ya lo imaginé oh han paralizado a geek house ah lástima bueno vamos a intentar con golpe roca y psíquico si vamos a ver si le da el golpe de gracia si eso es bien hecho geek house a pesar de estar paralizado supo dar la talla ha sido un combate tremendo ha sido un combate tremendo lo has creado todo no no me interesa vamos a curar a nuestros pokemon vamos a quitarle la palis de encima a a geek house bueno no encuentro una cura total así que vamos a usar una valla cereza ya está listo ah aquí viene nos enfrentamos a un kecleon vaya vaya vamos a usar vamos a usar garra metal combinado con el golpe roca listo se convierte en tipo lucha y acabamos con kecleon este pokemon no me interesa para entrenarlo y ahora si se viene la batalla contra el ornitologo mis pokemon es fuerte y los tuyos solo se puede saber mediante un combate Roberto suablu de momento suablu es tipo normal y volador pero cuando evolucione cambia de tipos vamos a usar garra metal menos mal que fallo si no hubiera sido desastroso que lo durmiera garra metal veamos si alcanzamos a hacer la batalla de gimnasio en este capitulo si no tocará hacerlo en el otro tus pokemon son más fuertes y ahora si casi me duerme aquí caos está cantado que vas a mejorar déjame registrarte en mi pokemon y vamos vamos hablando del pokemon vamos a ver si hay revanchas ah si la playera la playera lola y el playero de chile entrenador maraguay berta que va a tener en revancha y el catecan no bono también pero por desgracia necesita tendría que dar todo todo ese viaje para poder solamente para poder tomar la revancha de esos entrenadores pero no me apetece la verdad así que vamos a que que siga la aventura ah hola jonathan cuanto tiempo fíjate que hay algo que no puedes ver y no te deja pasar verdad pues si usas este dispositivo sobre este obstáculo invisible no no mejor no te explico nada y te lo enseño como funciona se ve mucho más claro jonathan tus pokemon están necesitos para luchar por su pollo bien entonces muéstrame lo bien que entrenas pokemon si me imaginaba que estos pokemon imbéciles que bloqueaban el paso era que me imagino que por la capacidad de camuflarse con el entorno aunque el zig zag de su vientre no 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 le ayudaría mucho 5 a 0 igual este ataque es tipo es de categoría especial aunque no lo crean porque es tipo siniestro y así el chirrillo no le serviría de nada vamos a agarrar metal de nuevo nos está pagando mucho la defensa especial veamos con si con la garra rápida aumenta su ataque y no no aumentó su ataque pero con ese golpe de roca le damos el golpe de gracia encima de que le bajamos la defensa se convirtió en tipo a cero y eso hace que sea muy eficaz de todas formas sería muy eficaz contra que clon del principio porque es tipo normal y geek house aumenta de nivel ya veo tu estilo de combate es intrigante es obvio que tus pokemon han mejorado mucho desde que nos vimos en la solisa y si a darte este detector de bond quien sabe podría haber otros pokemon ocultos y hablando porque por decir pokemon ocultos quiso decir muchos kekleon me gusta ver como los entrenadores de los pokemon trabajan con codo con codo creo que tu lo estas haciendo muy bien bueno ya nos volveremos a vernos me imagino cual es el pokemon tipo volador que esta usando vuelo el pokemon tipo volador de maximum que esta usando vuelo vamos por el objeto y ahi tenemos a absolute lástima que no tengamos movimientos tipo bicho listo listo oh oh vamos a cambiar vamos a curar a geek house aunque estemos cerca del centro pokemon pero quien sabe a lo mejor no llega a tiempo y me debilite al pokemon no se que si es ganar máximo o no pero hay que hacerlo ojo esta fallando el enemigo voy a quitar voy a curar tanto la salud como curarle el envenenamiento y como cruzada no tengo tendré que recurrir a las vallas me lo me lo me lo es como me lo es como me lo es como vamos a enfrentar vamos a enfrentarnos a este quecleon y vamos por el objeto golpe roca golpe roca estamos usando mucho golpe roca y le damos a quecleon y le damos a quecleon no le bajamos la defensa pero igual basta para derrotarlo conseguimos una nino ball el cual captura pokemon de muy bajisimo nivel y aquí hay una cueva que vamos a explorarla y en esta cueva en la gruta solar encontramos con la mt 11 día soleado perfecto para los pokemon de tipo fuego y para pokemon de tipo poblanta que utilizan rayos solar y los que tienen la habilidad clorofila que aumenta su velocidad si esta soleado vamos al centro pokemon para curar a nuestros pokemon y dejar el capitulo por ahí si les gusto no olviden darle un poke like suscribirse si todavía no lo estan activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la proxima hasta luego hasta luego hasta luego